Buenas noches, buenas noches, buenas noches, mi gente linda, mi gente bella, bacanísima y espectacular Bienvenidos a un videito nuevo, a un vlog nuevo de Latifirris por las tierras colombianas por esta temporada Van a ser las ocho y media, o ya son como las ocho y media de la noche Estoy con papi por aquí, papi Es que este teléfono, no sé, la cámara frontal de esta, la delantera, no me gusta mucho como sale Estamos yendo para la plaza porque el padre en la misa dijo que iba a haber una rueda de cumbia Entonces vamos a chismosear porque obviamente esto por allá por las tierras turquís turquís no se ve Y tenía rato que no lo veía ¿Qué vamos? Por las vísperas de San Pablo Por las vísperas de San Pablo, ustedes saben que San Pablo es el patrón de Polo Nuevo City ¿Cuándo es el día? Mañana es el día de San Pablo, papi Mañana es el día de San Pablo Entonces vamos a dar la chismoseta por allá Y también estaba aburrida en la casa Y no he salido por todos estos días porque es numeral día rehusable Así que yo dije, Tite, por favor, activate, activate Y ahorita se te acaban los días No vas a hacer nada Así que vamos a salir, cariño, vamos a salir Ya se escucha la bulla, cariño, mira, eh De la cumbia colombiana Aquí estamos en la Placiduris Mira cómo está lleno Pero me voy a mostrar por acá arriba para mostrarles mejor Ah, mira, pero les voy a tapar la vista de los que están ahí Vamos a meternos por acá de este lado Pues sí, puedo ver mejor la cuestión Porque ahí en Caramá, mira, estaba ahí En ese municipio, en esa verga de ahí No podía mostrarles bien Nos pusieron la música más animal Ay, 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 ay Ah, mira, ahí, aquí tenemos el puestecito Yo his aim, ay, 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 ay But I'll be okay Move on each and every day The past is where it stays It ни first time ¡Gracias! Miren mis amores, este grupo, el conjunto que está tocando los instrumentos, porque las reinas bailan, la cumbia y todo lo que está sonando, eso se le conoce como grupo de millos Y hay otro que es así, también pequeño, que se le conoce como papallera, pero incluye otros instrumentos No sé si se acuerdan una vez que yo estaba en un centro comercial y yo dije, ay había una papallera que se escuchaba la bulla Bueno, esa era la papallera, es con otros instrumentos, también es un grupito así pequeño, pero este se le conoce como grupo de millos Mira, hay ambiente ¡Mira, ambiente linda! Me da pena, estaba aquí viendo lo que es la conllama también Buenos días, buenos días, buenos días mis amores, por aquí ya nos encontramos a día miércoles, mira ve, son las 7 en puntico de la mañana Ayer que comencé el videíto era día martes Aproveché a levantarme temprano, bueno temprano me levanté a las 6 y medio, sino que hasta ahora es que me paro de esa cama Uy, mami tiene las soya, mira ve, huele a guandul, ¿comprarás guandul papi? Buenos días Buenos días Ya me está cocinando cariño Voy ya, ¿cómo es que se llama? A bañarme porque como Este Voy a decir a mami que me lave la pijamita esta, ya tú sabes que es la veintiúnica, la única que me traje Y tengo que tenerla limpia siempre, siempre Buenos días mami Buenos días amiguita Qué rico La mañanita Claro que ya no está tan frío cariño como antes Antes me levantaba, uy me daba frito Ay, qué rico el patiecito, cómo te voy a extrañar con mi vida, con mi alma Tuve una noche espectacular cariño, dormí de maravilla, dormí con mami, dormí con nosotras Estaba llamando a Chachi ahora, por eso fue que me levanté ahora, porque yo me levanté de la cama ahora Porque yo me desperté como a las 6, 6 y media, llame a Chachi, llame a Chachi, llame a Chachi Pero él me dijo ayer que iba a aspirar la casa, a sacudir polvo y a trapé Entonces me imagino que debe estar de Chachi haciendo los oficios cariño Así que acompáñenme mi amor en otro nuevo día En estas tierras polvo neveras Para el desayunito mis amores por aquí, pancito de queso Ustedes saben que me encanta, me fascina Huevito, criollo, criollo, natural, natural Tú sabes que los de allá no son de gallina, criollo, criollo, verdad Y nuestro respectivo cafecito con leche Obviamente que el cafecito de Colombia es más rico mis amores Aquí nosotros utilizamos lo que es el col café Allá en la casa yo también tengo un col café que me trajeron No sé de dónde fue, una amiga suscriptora Pero yo lo hago, no me sabe igual No me sabe igual que aquí, no sé si es la leche, la mano de mami Pero me sabe totalmente diferente Aquí es rico, delicioso Te quería contar, te quería comentar también mis amores Que tú sabes que yo bajé de peso antes de venir aquí Y cuando llegué, llegué a los 58 kilos aquí Con 58.4 Pero como que el transcurso del viaje, los últimos días Llegué a 58, estaba flacuchita Así mi amor, estos huesos se me veían más que ahora Bueno, ayer me pesé y ya sabes cuánto peso Y cuánto llevo como dos semanas y media, tres semanas Creo que esto ha pasado así, me parece que no Ya peso 60.5 mis amores Y esto apenas está comenzando Me falta como unas 3, 4 semanitas creo todavía por aquí Imagínate cuando me vaya cuánto era pesa Ya dije, mira papi me compró tres panes Solamente me voy a comer uno de estos mis amores Porque no quiero pasarme de piña tampoco, ¿verdad? Entonces ahí vamos bajándole, bajándole Ya hablé con el chachi Respectivamente estaba haciendo lo que era Aspirando la casa Me dice que estoy cansada Estoy cansada Es que esta casa cansa, mi amor Nos ha trapeado porque se fue el agua Entonces estaba hablando con él No va a salir para ninguna parte lo que es el día de hoy Ya tú sabes que chachi descansa los miércoles Como yo dijo que ya no iba a ir para la doctora esa Que queda por allá, como yo les dije Entonces se va a quedar en la casa Me estaba preguntando que qué cocinaba Para las horas de la tarde Yo le dije, yo no sé Porque después te queda mal Y me echas las culpas por yo explicarte Cómo le quedaron los fríjoles la vez pasada Mal, mal, recontra mal mis amores Pero le tocó empacárselos así Lo que pasa es que él los puso a remojar Como cualquier fríjole, ¿verdad? Bueno, los que yo pongo ahí a remojar Con agua caliente Y los puso una noche antes Y como vino de trabajar como a las 6, 6 y media de la tarde Fue que los sacó Y ya estaban los fríjoles blanditos Entonces él iba cocinando Y yo le dije, ves probando los fríjoles Cuando los estaba sacochando Ablandando, ves probándolos Para ver qué tan blanditos están Y me dijo, ya están blanditos Pero yo no sabía qué tan blanditos estaban ¿Verdad? Para él puede ser blandito una cosa Para mí otra cosa Yo le dije, bueno, colócalo ya con el guiso Y le colocas la cantidad de agua Que tú creas que es suficiente Para terminarse de ablandar Bueno, le colocó agua Y yo le dije, ya con esa está bien Pero él dijo, no, le voy a colocar otro poquito Que lo colocó más Le colocó más Y eso se le esmigó, mis amores Pero bueno, le tocó comérselo así El arroz y que así le quedó medio, medio Entonces hoy no sabe qué cocinar Vamos a ver qué menú se va a preparar Para el día de hoy Las moscas, las moscas ¿Quién está por aquí? Qué bonito ese cachorro Qué bonito ese cachorro Él le gusta, mis amores Que lo acaricien Míralo Es el perro de los pelados De Nolan y Manuel Es bonito, peludito, negrito Hasta los ojos los tiene negro, negro, negro Buster 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 está amarrado Porque si lo soltaba, mis amores Coge para allá Para el otro patio Y si se coge para allá Los perros lo Lo comes, que se llama Lo acaban, mis amores Lo acaban Lo pueden hasta matar Y además porque Mi hermana lo va a bañar Le anda haciendo un tratamiento Por estos días para las pulgas Neni no tiene comida Ya comió Ah, ya comió Y tiene un hueso de premio Y tiene un hueso de premio Y rajuña Y me rajuñó la pierna Le limpia las cosas esas Ya está limpio Pero antes Uy, Dios mío Ya eres un niño rehabilitado Es un niño rehabilitado Neni no encontró otra correa Es que tiene una correa, ¿verdad, neni? Sí, la enmigó Pero la enmigó el mismo Y le tocó colocarlo a esa Mientras tanto Porque por allá Hay un portoncito, mis amores Para el otro patio Pero él se pasa por ahí Mira Hay este portón cerrado Para que no se pasen los de allá Para acá Pero igual se pasa Como es chiquito y flaquito Se pasa Y, uy, Dios mío Lo pueden acabar esos perros Matar Y aquí anda papi Alistándose Para ir a trabajar al patio Y se coloca esta bolsa Y un gel reductor Que tiene por ahí Y comienza a trabajar Y a correr ahí en el patio Y así es que ha bajado de peso ¿Verdad, papi? Claro En el pleno solazo Uy, con ese poco de ropa Más la bolsa ¡Oh, carajo! Voy aquí un momentico Que Neni me dijo Que por acá hay una miscelánea Donde hay una rampita ¿Cuál rampita? Porque voy a comprar un pintauña Un pintauña no Un cortauña Para que Neni ahorita Que se desocupe Me arregle las uñitas Claro Que yo me las corto Me las limpo Y ella nada más que me las pinte Porque me da miedo Que me manque Yo me trajo Unos pintauñas de la casa Más bonitos Me quería traer más Porque tengo bastante Pero ya no Por el peso Ya no podía No tenía ya tan poco espacio Entonces yo creo que es aquí Pero esto está cerrado Será que toco Y levantando a la gente No la deja dormir Sesión fallida Mis amores No hay cortauñas Por aquí Será que en la tienda Esta vende Vamos a llegar a la tienda Y si no Por allá por donde mi hermana Hay otra miscelánea Vamos a llegar a esta Llegué a la otra tienda De la esquina Pero tampoco había Última esperanza ¿Hay cortauñas? Sí Campinado en Alamante ¿Dónde están por aquí? Ya fui yo conmigo Bueno Ahí va ¿Ves? Esto está Todo usted Ahí está No hay No hay No hay y amores esto aquí está en candela viva pero super candela viva cariño estamos a 32 grados por lo general siempre estamos a 32 31 grados con humedad también tú sales y te cocina no soplas no soplan una visita mira tenemos la ventana está abierta que son dos grandes la puerta está abierta las otras no me están en la otra puerta todavía está mal mami que le da pena vino ahorita del trabajo como a las dos y media como a las dos y media ya por aquí son las 2 y 10 almorzamos guandolitos otra vez estaban ricos deliciosos me han dicho ti te has comido cerdo el cerdo lo vamos a hacer mañana mano con arroz yo compré la es pasada que vamos a hacer la compra con entre las carnes compramos ser divisa así que vamos a esperar cerdo pastel o como hay no usted chicharrón casi para hacerlo como azaito frito así la pulpita pero aquí neni hizo lo que es juguito de guayaba agria con bastante hielito para mí le faltó más para refrescar se necesita estaba hablando con chachis ahora ay neni que le pasó está súper cansado hizo bastante oficio hasta decirlo mal me dijo que limpió todo absolutamente todo de mi parte de controlar y desde el momento y esto pegajosa pegajosa el limpio bastante que las puertas a la mesa no sé qué no sé cuándo la cama arriba la cama abajo bueno sean para no el muchacho haciendo oficio está echando la chay y también los cuentos de manos de verdad es tremendo mis amores lo que pasa es que el papá no está por aquí porque el papá vino ayer fue camino ayer vino de trabaja que se quedan y como cuatro días después se va entonces cuando el papá viene anda pechichón no viene por acá por estos lares cuando fue ayer antes de ayer que estábamos jugando que yo escondo la maleta que yo tengo entonces le digo a mami que le digas que al mami a anénimo a pase que le digan que nos fuimos para turquía con nola y nos escondemos bueno no las escondió en un puesto y me escondí en otro encontró primero a nola y después estaba buscando a mí como no me encontraba adivinen lo que dice este niño ay dios mío que dijo me decí que porque él sabe que yo tengo bastante cuidado con este teléfono y cuando yo lo dejo por ahí así que estoy haciendo una cosa digo mano no sé no te quiero ver con el teléfono en la mano o tocándome el teléfono y para encontrarme y que yo estaba escondida decía tía 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 tengo el teléfono que me tenía el teléfono en la mano pero era embuste mi amor y salí yo zumba porque pensé que era verdad salí corriendo porque donde me deje caer el teléfono quedo aquí verlo pero como es de inteligente cariño super inteligente ese niño de ti a ti de ti de te tengo el teléfono como sabe que yo ando pendiente bueno esta mañana estaba por ahí que vino mami lo baño y mami estaba lavando la ropa yo le di la pijama para que me la lavara también entonces papi pasó por donde estaba la ropa colgada y me dejó caer la camisa de la pijama bueno la recogió la puso ahí entonces oliva y mira manejo se ve papi me dejó caer la pijama y la está llena de arena y saben lo que me dijo si él se la dejó caer porque se le dio la gana pueden creer porque papi se le había le se le había dado la gana de tumbarme la figura que lo que me dijo papi se le dio la gana de tumbarme la por eso fue que me la tumbó ese niño cariño tremendo de pronto la tardecita venga por ahí pero bueno cariño aquí estoy viéndome una serie que se llama manifiesto está buena le dije allí también que se la viera aunque él ahora mismo se está viendo otra que yo me vi antes pero él no se vio estamos volando la cometa aquí de juan bien el patio si un poquito tú me dices que hace esta agua esta dura, esta dura ¿qué le hago? no, no importa si, esta teza ahora ay, no me voy a poner el sol esta guap Anuelito esta guap Juan, Diego parece que se está cayendo se está cayendo, se está cayendo ella sube de la brisa ella sube sola padre, ¿cuántos morrocollos hay? ¿cuántos morrocollitas? como siete como siete he visto a las chiquitas son más viejos ¿las vieron? sí, no, pero ya están grandes chiquititas, chiquititas no, son viejísimos mi amor, viejísimos ¿qué te da la comida? que la cometa ¿cómo ve la vi? hay bastantes sino que ya se entierran y uno parece que se perdieron pero no es que están enterradas y que no salen ¿no? sí me cambié me bañé porque estaba derretida cariño de agro y de leche cortada imagínate tanto está corriendo que esos benditos pelados hay en ese patio jugando para aquí jugando para allá me encanta mis amores andar en el patio jugando con los pelados me fascina me vine para acá para la casa de mi hermana aquí ando cuidando lo que es a Manuel José y a Nora porque ella salió con el el papá de los pelados no sé hacer qué cosas por allá por Baranual entonces ando de niñera por aquí ahorita va a salir lo que es la procesión de San Pablo le digo que estamos en el pueblo en las fiestas de San Pablo creo que va a haber algo en la plaza un evento pero ya fui ayer entonces no tengo como que ganas de ir el día de hoy ahora que pase la procesión les muestro un poquito mami ya está por allá en la misa papi por ahí llegó ahora está viéndose un partido ahí en el cuarto y por aquí están los chicuelos miren ahí está uno ¿quién es Cheche? hombre ¿quién es ese niño? ¿quién? ¿quién eres tú? que ha llevado dos panes que tiene hambre ¿cómo te parece? pero ahí está mi hermana lavando los chips no la está viendo por ahí televisión y papi también está por ahí ya se alcanza de la procesión mis amores miren ya viene por la esquinita aquella de las 7 se salió mano eso se ve para adentro ahí tiene que venir mami el teléfono se ve lejos y está ahí mismito ay huele a incienso mis amores me encanta el olor a incienso dejan de que llevan aire gente padre debe entrar mami ya la vi ya la vi ya está mami ve no vas mami perdete de San Pablo ¡Vamos! Van a tirar el tiro mis amores, cada esquina tira un tiro. ¡Viva San Pablo! Se dice. O grundsolo gegostante era que nos amannah. He год a anadopouad. The only girl will be born a anadopouad. Enjoy that song for me, baby. Tellin' you it better. y mis amores ayer no me dio tiempo de despedirme con ustedes porque papi ustedes saben que yo les mostré la percepción verdad entonces papi y mami se encontraron en la plaza con mi hermana la última porque el padre le dio la sorpresa al pueblo y trajo lo que fue la banda de repelón repelón es otro municipio del departamento del atlántico donde vive este pechito caribeño tropical verdad entonces se quedaron ahí porque papi le gusta la banda de repelón se quedaron ahí bailando bailando mi hermana le grabó un poquito porque yo no quise ir la verdad hasta porque ya había ido el día anterior entonces no quise salir la verdad era un poquito y le puse a papi a mami bailando ahí en la plaza la pasaron de maravilla súper 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 llegamos a la casa aquí bueno que ellos llegaron a la de la plaza como a las 11 por ahí yo llegué como me ando despertando temprano por ende me da sueño temprano enseguida apenas que llegue colgué el zapato ni me di cuenta de vídeo ni nada enseguida caí dormida hasta las siete y media de la mañana del día de hoy me puse a hacer el desayuné me puse a hacer la limpieza mami salió por el trabajo mi papi salió a buscar unos materiales porque están arreglando la casita de una casita que yo les mostré lo de mi casa que les dije que hay antes estaba el hogar comunitario que teníamos en la casa bueno papi lo está arreglando porque lo tiene pensado a arrendar pero más adelante porque tú sabes que esto es costoso de poquito a poquito de poquito a poquito de poquito a poquito entonces va a ver algunos materiales estoy aquí sola con mi soledad en esta tremenda de casona mis amores estoy solita como el llanero proyecto viene mi hermana por ahí o papi me dijo que no se va a demorar entonces gracias por acompañarnos gracias por vernos no te olvides por favor de suscribirte regalarme tu like dejame tu comentario y dar a compartir los vídeos nos vemos para la próxima por chacalén bye bye chau chau tengo la misma ropa de ayer porque como solamente me la pongo en las tardes la repito para el día siguiente porque la verdad es que no traje muchísimas ropas chacalén bye bye chau 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 ch